Gala Montes es una de las actrices participantes en la obra Estelas del Narco, que se estrena el próximo 8 de febrero en el Centro Cultural del MEX 1, aunque ella se presenta hasta la función del día 9, ya que los elencos estarán variando de acuerdo a las agendas personales de cada una de ellas. Platicamos con Gala y esto nos dijo, Gala, al fin a llega esta puesta en escena a México, tú ya te presentaste en Estados Unidos, ¿qué? Tal la experiencia, mucha gente la estaba esperando. Efectivamente ya estuve en Estados Unidos y comenzaron los rumores de que vendríamos a México y estoy muy contenta porque la mayoría de mis seguidores son de México y es una forma padre de presentarla en varias ciudades, como has visto la reacción del público, con mis monólogos puedo ver que es una montaña rusa de emociones, la gente llora, se ríe, baila, van hasta a bailar y cantar con el personaje de la encarnadora. En uno de mis monólogos, lo que puedo percibir es que la gente se incomoda mucho, es un tema muy fuerte que le llega a mucha gente, confronta al público con preguntas precisas. Es la historia de Lady Pill, es una chava que le echan una pastilla en su refresco, esto se vuelve viral, le hacen mil cosas. Y ella hace un en vivo en el que quiere concientizar a la gente de comparto este video, pero que más hicieron, no saben el trasfondo. Ambos monólogos van a dejar una reflexión y van a salir con muchas preguntas. ¿Y te gusta ir a los antros? Pues sí, de repente, ¿y cómo te cuidas para que no te sucedan? Cosas como las de tu personaje, siempre cuido con quien estoy, mis amistades, cómo me voy, cómo me regreso y no tomo, así es mejor. Es un ambiente muy banal y efímero, pero a la vez está padre. Me gustaría vivir en un país donde no pasaran cosas pero pasan en todos lados, y cómo vas con la música, pues estoy dejando pasar un tiempo en mi vida para encontrarme y saber exactamente qué quiero en la música y hacer algo diferente y llegar con una propuesta nueva a la gente, y lo de abrir a Turizo el año pasado como se dio, mi equipo lo consiguió. Curiosamente yo conocía al primo de Manuel, yo le decía que le dijera que me ayudara, pero él me dijo que hacía mucho que no lo veía, y al final lo conseguimos por nuestra propia. Cuenta y fue una experiencia religiosa, has buscado a un Balvin o un Maluma, quiero que ellos estén de acuerdo, en que participe con ellos, que conozcan a una nueva artista que está creciendo y que les interese mi proyecto. Más allá de yo pedirles un feed, acompañamiento, a ver qué pasa. Más allá de yo pedirles un feed, acompañamiento, a ver qué pasa.